Una pareja de ladrones fingió ser clientes para ingresar a robar en una veterinaria en el Cercado de Lima. Los sujetos se llevaron el dinero de la caja, productos y celulares de los trabajadores. Se hacen pasar como clientes para engañar a la asistente y lograr ingresar a realizar su cometido. En tan solo una semana, esta veterinaria del Cercado de Lima fue asaltada en dos oportunidades. El último miércoles, estas dos personas sorprendieron a la trabajadora del turno de la noche, quien los deja entrar a comprar supuestamente alimentos para su mascota. Es lo que nos comenta la señorita, están preguntando por comidas exactamente, ellas les explican lo que tienen y en algunos de esos alimentos la chica le dice que sí tienen. Una vez dentro, la mujer revisa los productos y el hombre verifica los ambientes. Segundos después, parecen retirarse, pero el sujeto de gorra y morral amenaza al asistente de la veterinaria, mientras su cómplice cierra la puerta con llave. Luego es que le saca la pistola y bueno, hace como que le va a mostrar una pistola a la amenaza y le quita el dinero de lo que es de caja, le quitaron sus celulares, el celular de la veterinaria y se llevaron todo el dinero. En total retiran de la caja 538 soles, mientras que la mujer roba productos valorizados en 560. Luego el sujeto ingresa al consultorio de la doctora para robarle su celular y el de la trabajadora. Incluso regresa por el reloj. El temor en la trabajadora es visible, por un monto total de más de 2000 soles. El administrador informó que la denuncia fue puesta en la comisaría vecinal 3. Para resguardarse de los delincuentes, colocarán rejas, atenderán a través de una ventanilla y solo dejarán ingresar a las mascotas con una persona. Gracias. 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 Gracias.